Bienvenidos a esta actividad que realizamos para celebrar el octavo aniversario del lanzamiento mundial de IPv6 y del Día de IPv6. Bienvenidos, por favor, note que para este webinar tenemos una traducción simultánea en inglés y portugués. Esta sesión dispone de interpretación simultánea y también transcripción en inglés, portugués y español. Entonces pueden acceder a la interpretación a través del globo terráqueo que está ubicado en la parte inferior de la pantalla. Ahí pueden elegir el idioma que será de su preferencia. Este es un servicio que ofrecemos por primera vez como una iniciativa más del ACNIC para acercarnos a toda la comunidad de la región. Y esperamos poder replicar esta experiencia en el resto de las actividades online que llevamos a cabo. Respecto a las preguntas que seguramente ustedes tendrán para los panelistas, les solicitamos que las hagan, tanto sus preguntas y comentarios, en el panel de preguntas y respuestas. Las pueden escribir tanto en inglés, en portugués o en español. Y nosotros se las vamos a trasladar al ponente. Bueno, ahora sí, comenzando con la agenda, tendremos un total de seis charlas de índole técnica e informativa sobre IPv6 durante las dos horas y cuarto que tenemos previstas para esta actividad. Antes de comenzar, tendremos unas palabras de bienvenida por parte de Óscar Robles, director ejecutivo del ACNIC. Si estás listo, Óscar, adelante. Muchas gracias, Mariela. Voy a activar el video. Espero que nos puedan estar viendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan por su tiempo para dedicarle a estas sesiones. Como ustedes saben, los primeros días de junio, diversas organizaciones de Internet realizamos este evento para concientizar a nuestra comunidad de la relevancia del despliegue de IPv6. Y estos ejercicios son parte de nuestros diversos esfuerzos para promover un despliegue efectivo de IPv6 en la región. El mensaje que hemos llevado recientemente es que el despliegue de IPv6 dejó de ser meramente un aspecto tecnológico y se ha convertido en un aspecto estratégico, no solamente para el ISP que lo está haciendo, sino para cualquier actor clave en el Internet de nuestros países. Gobiernos, academia, industria, usuarios, etc. Voy a compartir un slide para ejemplificar justamente lo que intento decir. Y la trascendencia de este despliegue es que se busca una convivencia de IPv4 e IPv6 para asegurar una interoperabilidad de Internet. Y si bien esta analogía en esta imagen que presento no es perfecta, nos da cuenta del desafío que representa este despliegue. Es cambiar la rueda mientras el auto está andando. Y esto obviamente implica desafíos significativos porque hay diversos actores, diversos actores en cada país, en cada una de las redes de nuestros países. Hay academia, gobiernos, industria, que están y que tienen que estar involucrados. Y este es uno de los desafíos más importantes, pero no es el único. Otro desafío que tenemos es uno de los aspectos fundamentales de Internet. Y es justamente la falta de una autoridad central. Y ese no es un problema, es más bien un feature. Los protocolos y los estándares que se establecen en Internet son de adopción voluntaria. Y es justamente una de las principales fortalezas de Internet en sus apenas 50 años de vida. Y justamente esta adopción voluntaria es la que hace que esto aparente ser un proceso lento de adopción de IPv6. Sin embargo, como ustedes escucharán más tarde a través de nuestros diversos expertos expositores, van a ver que ya no es menor el despliegue de IPv6 en la región y que si bien hay muchos desafíos, tenemos también muchos aspectos que se han conseguido en estos últimos años. Por mi parte, les deseo que tengan unas sesiones productivas que les sean relevantes, que tengan información importante y acérquense con nosotros si en algún momento podemos apoyar a su organización, a su empresa, a su ISP, a su operador en facilitarles el proceso de despliegue. No podemos hacer las cosas directamente, pero sí podemos ayudarles y acercarles información y expertos que les pueden ser útiles en este proceso. Que tengamos una excelente tarde. Yo me despido y les agradezco nuevamente por su tiempo y atención a este taller. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Oscar. Gracias por tus palabras. Muy interesante la analogía. Entonces, bueno, partimos con la agenda. Nuestro primer orador es Fred Baker. Fred nos va a hablar sobre líneas de tiempo de IPv6. Fred ha estado involucrado con el Internet Engineering Tax Force, o sea la IETF, el organismo que desarrolla los estándares para Internet. Presidió varios grupos de trabajo de IETF. Y además se desempeñó como miembro de la Internet Society, entre otras cosas. Recuerden que después de la presentación vamos a dejar un espacio de preguntas que como les comenté antes, las pueden escribir en el panel de preguntas y respuestas tanto en inglés, en español, como en portugués. Adelante, Fred, te escuchamos. Ok, thank you. I'm going to leave the video off just to maximize the ability to communicate with audio. But I want to tell you a little bit about what's been happening since 1990 with IPv6 development in the IETF. And this is all personal history. This is, I've been there while this is happening. Um, hello? Hello? Here we go. Okay. Um, so the IPv4 Internet was first deployed in about 1983. y por un tiempo era un muy limitado de personas que pudieron y parten de parte y luego a la gente empezó a comercializar y a lot de personas wanted a get on it y la IANA was allocating address space first to companies or people that wanted to be on y luego a la regional internet registries which were handing the address space out to others now in 1990 in august of 1990 the IETF had a meeting which was intended to be in Seattle but that didn't work out so we went to the university of british columbia in vancouver and that was actually the first time that the IETF met outside of the united states and one evening we had a series of lightning talks just people talking about things that were important to them and one that came up was from frank solensky who said by the way guys the way you're allocating address space from IANA you're going to run out in like 1994 and so the IETF in 1993 said to the community okay one of the things that we're going to need to fix this is the next generation protocol and we got a number of proposals one of them was from bob hindon another was from steve deering they realized that their proposals were very similar and so they joined forces and came up with what today we call ipv6 that was standardized in 1998 there were research trials where we tested it we had supporting work in other protocols we had to change all of the routing protocols in order to be able to support ipv6 we had to add capabilities in dns and dhcp and of course we had to get implementations in various operating systems linux and macOS actually did that fairly early microsoft was very late with windows eventually they they deployed an ipv6 capability in windows version 7 now in 2007 i got a a request from ollie jacobson for the ip journal and i was one of four people jeff houston john clenson and tony hayne were involved and said okay so let's talk about ipv6 deployment when do you think it's going to really take off and our comment and jeff was looking at bgp data and that he predicted it would be late tony hayne was looking at iana data and predicted it would be very early john and i were just kind of talking about policy but we said we expected that there would be a requirement that the ipv6 ipv4 run out would actually happen fairly early and we would see a need for ipv6 fairly soon and so that got published in the ip journal you can look it up in google and then a university in japan was asked to comment on it on that article and they said yes we think that the prognostications make sense so then in 2007 you can see that there was quite a pickup in north america for ipv6 address space and of course there were some in other parts of the world but in north america deployment started really in 2007 now to watch exhaustion in january of 2011 the last five ipv4 slash 8s were handed out to the different rirs and there was a run on the bank in in asia in asia pacific so various companies and various schools came to apnic apnic actually ran out of ipv4 address base ran below an exhaustion threshold in in april of 2011 the other rirs have been going through a similar process but it's taken a little bit longer so in this graphic you can see that i think the blue line is lacnic the green line is afric the yellow and the other three lines are ripe and erin anyhow and so we've been handing out the address base and at this point in 2020 there's really very little ipv4 address base left now what people have been doing is they've been saying gee i don't think i need this anymore i can return some address base to the regional internet registries and the regional internet registries have been handing that out to other people and so this graphic is actually from ripe they're talking about their pool and the comment that they make is that for the most part the large blocks have already been sold out and they really don't see a future for ipv4 address base at all there's a company called the ipv4 market group that if address base was real estate they would be a realtor they help people to sell their available ipv4 address base and so this graphic is from them and you can see that the price of an ipv4 address has been going steadily up since about 2015 so now generally speaking if you talk with an investor he'll say that the time to buy an asset is when the price is low the time to sell it is when the price is high and my comment is if you're expecting to get a lot of money out of your ipv4 address space then now would be the time to sell not the time to buy now a company that I am on the board of has or had a slash 15 had a 64,000 addresses in a pool and they sold half of their address space at $14 per address which is to say that they made about half a million dollars on that and for a non-profit that's an appreciable amount of money MIT was originally allocated two to the 24th addresses about 16 million addresses and decided that they would sell half of theirs to fund their IPv6 deployment their buyer was Amazon and so Amazon took that block and they're in the process of using it for an IPv6 deployment so now at least according to the IPv4 market group one can pretty much expect to spend about $20 to $25 per address if you want to buy IPv4 address space and the people that are buying that like I say are primarily people who have no other option the price is just very high now Alejandro who you'll be hearing from in a few minutes asked me how the IETF is using IPv6 in specifications for examples and charts and this that and the other so last Friday I counted how many internet drafts there were there were 1,728 and I asked I did a grep and I asked so how many discuss IPv6 and how many discuss IPv4 and it turns out that there's 704 current internet drafts that mention IPv6 and so 493 that mention IPv4 which is to say that the IETF hasn't stopped thinking about IPv4 but across 140 working groups were thinking pretty hard about IPv6 now now you might ask 704 is only a subset of 1728 well that's true but the IETF looks at a lot of protocols besides the internet layer so that says that we're actively thinking about IPv6 we're also thinking about mail and DNS and other things like that now one thing that we ask people to do is when they file a new draft to make sure that they have examples wherever they have examples using both IPv4 and IPv6 people are lazy they tend to do one or the other so we do have a bit of a challenge in getting IPv6 graphics in there but we're doing that and that's happening now where are our deployment challenges well frankly broadband internet is using IPv6 pretty strongly the cloud is using it pretty strongly service providers are using it pretty strongly the challenge tends to be in corporate networks and enterprise networks so that's one thing that we find ourselves thinking about now I'm going to show you some charts a little bit of usage statistics and let me talk about that first usage statistics that we have commonly available tend to come from Google Akamai or Asia Pacific NEC AP NEC they're a little bit different they don't measure the same thing so you have to interpret them a little bit but Google is usually a CDN and so when you send a request from your laptop to Google it goes to a server that's sitting in your ISP it doesn't go very far and then you get an answer back so primarily the Google numbers tell us about the last mile network Akamai isn't looking at requests going to Akamai but is looking at file downloads from Akamai but once again because it's often a CDN tends to tell us about the last mile network what APNIC does is a little bit different they use a Google advertisement and in the advertisement they have three URLs one of them only has an IPV4 address behind the name one of them only has an IPV6 address behind the name and one of them has both address types so the IPV4 one tells us yeah the name exists and actually has support somewhere they talk about the one that is IPV6 only as being IPV6 capable you know if somebody if you have an IPV6 somebody talking to somebody else they could use IPV6 the one that has both address formats the person is only going to ask one of them going to get a response and do whatever so what this really reflects is the operating system preference and interestingly enough the operating systems often prefer IPV6 so we're looking we're looking at in that case we're looking at IPV6 services not just to a CDN but across the backbone it tells us that the backbone providers are also using it so the first graphic I'm going to show you I asked myself so how many how many countries have traffic using IPV6 and I'm looking at the Google numbers here and found 69 countries that have more than 5% of their traffic as seen by Google is IPV6 now the top line there this blue line is Google or is Belgium Belgium a number of go required all of the service providers to equally deploy IPV4 and IPV6 and surprise surprise we see a lot of traffic there other countries it tends to be there will be a few service providers that deploy it really widely and others that don't and so we see different levels but you can see the growth over time where we're at right now we have really quite a bit of IPV6 traffic in 69 countries and with 200 and some countries in the world that's a lot of countries and a lot of traffic so I asked my tool how many of them are actually using it for 40% or more of their traffic and you can see there were 12 countries that fell in that category France is in there the United States Vietnam Vietnam actually is interesting because it's a very small country but okay more than 40% of the traffic that's exchanged in Vietnam uses IPV6 Uruguay is right in there there's quite a bit of IPV6 traffic in Uruguay and you can see the countries named on the screen there's we see a lot of it going on in the in the internet backbone looking in internet in Latin America there are 10 countries that that Google says are using IPV6 fairly strongly this blue line at the top it's Uruguay tells me that Uruguay is doing really quite a bit this line at the bottom is Colombia they have just recently started using IPV6 heavily but okay it's there and the other countries there's certainly a fair amount involved so we see a fair amount in Latin America and we know that LACNIC has been helping push that and build that capability so now that's the end of my comments do you have questions for me thank you much thank you for your presentation it has been very interesting for now we have questions but we have the audience that they have in the section of questions and answers to leave the questions for Fred that they have about their presentation las pueden dejar tanto en inglés en español como en portugués mientras tanto te pido Fred entonces que puedas decir al aire alguna dirección de mail donde se te pueda contactar y luego de que lo digas te voy a hacer una de las primeras preguntas que tenemos ok so you may reach me at here I'll type it in the ok perfecto Fred I am reachable as fredbakersba at email dot com muchísimas gracias bueno entonces les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas y además aprovecho para comentarles que en este momento estamos siendo 115 participantes conectados al webinar cual es un número bastante interesante y entonces paso la primera pregunta fred what do you consider is the fear of using and adopting ipv6 during a question i didn't get a question sorry what would be the advances of the internet to the internet is that what you're asking advantage okay okay i'm not hearing anything i'm going to assume that that's a yes the there's a number of issues with translation of addresses network address translation one of them is with advertising and marketing companies will often want to advertise to an individual or to a selection of individuals that are interested in a certain topic and they get that information by looking at the person's requests going into Google or other things just to see what they're interested in and then they correlate that with the person's address well if they if it's going through a network address translator especially if it's going through a translator that's in the ISP that scrambles the information pretty badly they don't have that information there has also been issues from law enforcement which is trying to track down criminals and would like to be able to map criminal networks that that was the statement that was given to me by the Dutch police and they do that by correlating address space well if we have network address translation it makes commercial activity and it makes law enforcement much more difficult so deployment of something that doesn't require translation helps both of those that that becomes an important part of the advantage of IPv6 from the internet the other is that frankly let me give you an example a very specific example I said that the internet pretty much ran out of allocatable IPv4 address space in 2011 one of the companies that was just coming online at that time was called Ryo something or another and it was in India they went to AP NIC and said hi we're a new company we'd like some address space as much as you can please and AP NIC gave them 1024 addresses they were shocked and they bought some address space and then they said forget it they give us this IPv6 stuff we'll give it a try they are now according to APNIC and other people that look at it 94% of the traffic that is exchanged using JIO is now IPv6 address space and their big application is voice people talking to each other on the telephone and having the address space enables them to reach now a very large audience and enables them to have something to sell so one of the advantages of IPv6 for the internet is to enable business does that answer your question Fred creo que nuestro espectador consultaba también acerca de que tan lejos estamos de utilizar o de adoptar IPv6 que es lo que consideras que tan lejos estamos de la adopción de IPv6 creo que nuestro espectador se refería a eso bueno that really depends on where you are if you're in Belgium which is the blue line at the top of this chart I would say that we're very close that's happening if you're in some of these other countries we're just getting started so understand that the internet isn't a single entity that you can turn on and turn off and we don't just kind of say okay everybody move and then everybody moves we've actually been saying that for quite some time and what we get from enterprise from companies tends to be well why should I give me a business case and they tend to work very hard to decide that they don't need to save money and simplify their networks so we I can't tell you that we're close to having full deployment basically because people say I don't want to but generally speaking when they choose to they find that it simplifies their networks and it reduces their costs so that's kind of where we're at convincing people to pull their head out of the sand and do that which is good for them okay thank you thank you we have another question from Alejandro Martinez Varela he asks what are the main obstacles for IPv6 deployment today mariella if you're talking I don't hear you what are the main obstacles all in two or three categories one of them is that operators see it as a new technology and are frightened by it because anything new is frightening and so they need some education now they'll find that it's actually very similar to IPv4 in a number of ways that the learning curve isn't all that hard but I have done deployments for two different companies and it was almost trivial but people have to be sure that they understand the technology before they're willing to actually do that part of that is security they want to make sure that their companies or their organizations are going to remain secure while they make the deployment and that that's a valid concern but we have tools available to do that they are for the most part the same tools that we use for IPv4 another obstacle is that not all of the companies that are accessible across the web or by email are IPv4 capable or IPv6 capable and so companies will sometimes say well the guy that I really need to talk to is that guy over there he hasn't done it I'll wait until he does and that I can't really give you an argument about people have to do what makes sense for them but to be very honest I tend to think that that's a way of just pushing the problem off people used to tell us that they would deploy IPv6 in their country or in their company when the United States did it and well okay if I look at who are the largest users of IPv6 in terms of traffic the United States is right there so I think people tend to really say I'm going to think of a reason not to as opposed to actually having a good reason not to thank you Fred this is the next question you spoke about Colombia down at the bottom of the chart and adopting has grown a bit that's because government organizations have to adopt it do you consider that forcing the adoption will make it even more difficult due to that situation with us what do consider is the fear of adopting IPv6 I'm sorry I missed the last sentence yes what do you consider is the fear of adopting IPv6 I still didn't understand are you asking me how important government is in IPv6 adoption I hope you can hear me now I will say this slowly just in case we have problems with translators what do you consider is the fear of adopting IPv6 that's a question from Microtik Colombia okay Microtik in Colombia well so Microtik actually has a very widely deployed router they do a number of good things and now one option or one thing that I'll point out is that with each of these countries an important part of the deployment of IPv6 was when the government decided that it would use it the best way that a government can get things to happen in the internet is to act as a good customer and to then buy those services from the companies in their country so that's happened in Uruguay that's happened in Mexico that's happened in Brazil and so on and so forth and my understanding is that right now in Colombia the government is starting to be a good customer that answered the question and thank you for working with this celebration of IPA Te liberamos. Muchísimas gracias y seguimos con la agenda. Entonces, nuestra siguiente presentación está a cargo de Alejandro Acosta. Alejandro es coordinador de I+.D. en LACNIC y nos va a hablar sobre seguridad en IPv6. ¿Estás listo, Ale? Sí, me encuentro listo. Y de la misma manera que hizo Fred, también voy a detener el video durante la presentación. ¿Se me escucha bien, Mari? Se te escucha perfecto. Adelante. Ok. Entonces, bueno, vamos a intentar que sea breve. Creo que estamos un poquitico por detrás de la agenda. Pero bueno, creo que lo que voy a intentar manifestar, lo que voy a intentar decir, espero que se entienda bien. De igual manera, vamos a quedar disponibles de que alguna duda que se pueda presentar y quizás no tengamos tiempo de responderla en línea o la quieren dejar para más adelante. Siéntanse libres de contactarnos. Entonces, bueno, generalmente cuando uno habla de seguridad en IPv6 es un tema bastante técnico y bueno, lo que voy a intentar es hacerlo relativamente digerible. Y también la idea de esta charla es porque en la ACNIC, como todos ustedes conocen, promovemos mucho el despliegue de IPv6. Queremos que las organizaciones, las empresas, los países desplieguen IPv6, pero a su vez también queremos que lo hagan de una manera segura. En las siguientes slides, lo que vamos a anotar es básicamente los principales ataques que pueden existir y una medida y algunas medidas de prevención también. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar de la introducción a seguridad, las amenazas, un poquito de firewalling y lógicamente unas recomendaciones referente a la parte de seguridad. Primero, y es muy típico que las charlas de seguridad comiencen con este tema, algunas creencias que pueden estar alrededor del tema de la seguridad en el mundo de IPv6, es primero, algunas personas dicen, bueno, yo solamente utilizo IPv4, no tengo que preocuparme por IPv6, ya eso es algo ampliamente comprobado, que incluso hasta uno debería preocuparse más. Hoy en día es muy normal que todos los sistemas operativos con los cuales nosotros usualmente trabajamos, tengan IPv6 por defecto, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendiente. Quizás uno cree que no lo está usando, pero en realidad sí. Otras personas creen que IPv6 es más seguro que IPv4. Algunas personas también pueden pensar de que todos los paquetes en IPv6 vienen cifrados o encriptados. Eso es algo que tampoco es cierto. Uno puede colocar un sniffer perfectamente en una red. Y revisar, leer los paquetes que pasen por allí. Entonces, una manera de verlo, es que IPv6 es tan seguro como el administrador de la red quiera que sea. De hecho, es el mismo caso que en IPv4. Hay personas que creen que NAT es un mecanismo de seguridad. A veces cuando uno habla con una persona muy técnica, puede ser un tema de conversación interesante. Sin embargo, es ampliamente conocido que NAT no se considera per se un mecanismo de seguridad. NAT es un mecanismo de traducción de direcciones. Sin embargo, claro, si uno llega un poquito más allá, de alguna manera puede aumentar quizás la privacidad de la red, porque oculta un poco la topología. Y aquellos NAT, que por ejemplo son stateful, que verifican los estados de las conexiones, también pueden llegar a considerarse como un mecanismo con algún nivel de seguridad. Pero per se como tal, NAT como diseño no lo es. Y bueno, algunas personas creen que IPv6 es algo muy nuevo para ser atacado. Fred, en la charla anterior, habló de algunos números, algunos despliegues de muchos países que tienen IPv6. Hablaba de 69 países con más del 5% de penetración de IPv6. Y más adelante también Carlos Martínez, de la CNIC, va a estar conversando con ustedes sobre algunos números de IPv6 también muy interesantes. La clasificación de las amenazas. Voy a intentar resumir esta lámina, que tiene muchas letras y a veces leer tanto puede ser medio fastidioso. Por ejemplo, existen las amenazas que ya existían en IPv4 y se comportan similar en IPv6. Es decir, como una réplica que se llevó de un protocolo al otro. Hay varios ejemplos, el sniffing, el ataque a otras capas. Yo puedo tener IPv6, pero si el ataque quizás es un servidor web haciendo SQL Injection, eso va a existir igualmente, ¿no? Ataques, inundaciones, etcétera. Que es una gran cantidad de tráfico dentro de la misma red. Otro es que la segunda clasificación sería, existían con IPv4, pero son diferentes en el mundo IPv6. El ejemplo, aquí hay dos, pero el ejemplo quizás más visual puede ser el escaneo de una red. Escanear una red por equipos que se encuentren vivos es muy fácil en IPv4, hacerlo en IPv6 es un poquito más complejo, por la gran cantidad de direcciones que existen, ¿no? Entonces es un comportamiento diferente. Referente a las amenazas, unas amenazas que nada más existen en el mundo IPv6, claro, son por ejemplo ataques a NDP, a Neighbor Discovery Protocol, esto es un tema muy técnico, pero claro, NDP no existe en el mundo IPv4. De igual manera, cuando yo hablo de esta clasificación, me gusta recalcar que también existen ataques que nada más están en el mundo IPv4, ¿no? Entonces no piensan que, bueno, estas aparecen en IPv6 y quizás no existían en IPv4. Bueno, también están las que son únicamente para IPv4. Ahí hay unos ejemplos mencionados. NDP como tal, NDP vendría a ser el corazón de IPv6. Tiene una gran cantidad de amenazas, las cuales lógicamente uno tiene que estar prestando atención, ¿no? Y afortunadamente hoy en día, 2020, es muy normal que los dispositivos que nosotros utilicemos ya vengan con las características necesarias para mitigar estas amenazas que pueden existir. Más adelante tengo mucha información sobre NDP, así que con los ejemplos vamos a poder expandir un poquito más este tema. Esta es una de las amenazas, la que tenemos en la lámina, que también existe básicamente quizás una copia que existía en ARP, en Address Resolution Protocol del mundo IPv4, la cual se llevó a IPv6, pero adaptado a NDP. La voy a mencionar, recordando que NDP es una pequeña suite de comandos con los cuales los dispositivos pueden saber la magadres de alguien, pueden buscar un router, pueden solicitar que routers existen en la red. Eso es lo que hace NDP, Neighbor Discovery Protocol, descubrir qué hay en la red. Entonces, bueno, como vemos en la lámina, la explicación está bastante detallada en las siguientes, pero voy a decir qué es lo que va a ocurrir. Tengo un host A del lado izquierdo, un host B del lado derecho, y tengo un host C, que es quizás la computadora malvada, ¿no? Aquí está el atacante. ¿Qué va a hacer este señor? Para resumir, va a decirle al host A que él es host B. Y de igual manera le va a decir al host B que él es host A. Y lo que va a pasar entonces es que cuando host A quiera mandarle un paquete, comunicarse con host B, el paquete de la información va a ir a host C, y bueno, host C después se la puede mandar a host B. Y cuando host B le quiere dar una respuesta a host A, ¿qué va a ocurrir? Se la va a mandar a este señor y a este señor para acá. Entonces, lógicamente puede robar la información, puede hacer una cantidad de cosas. ¿Cómo funciona eso? Básicamente, utilizando, digamos, comandos NDP, por ejemplo, de Network Advertising, él se va a hacer pasar por este señor. ¿Ok? Y va a robar la información. ¿Cómo lo logra? Porque él le va a decir a host A que la MAC address de host B la tiene él. Bueno, no exactamente, perdón. Que la dirección IP de host B la tiene él. ¿Ok? ¿Y cómo switché a un switch? A nivel de MAC address. Cuando él a nivel de capa 2 vea la MAC address de host B, ¿qué va a hacer el switch? Va a mandar el paquete para acá. Entonces, de esta manera, él va a poderse quedar en el medio y robar toda la información. ¿Ok? Una vez más, él le va a mentir a host A que él es host B de esta manera. ¿Ok? Es un ataque que se llama M-I-T-M, que es man in the middle, hombre en el medio. Ok. Habiendo dicho esto, vamos a otro ataque. Hay unos ataques usando RA. RA significa router advertisement. Generalmente, los enrutadores, no generalmente, bueno, siempre ocurre, los enrutadores están mandando unos paquetes que se llaman RA, que es la manera donde existe mucha información para que los hosts se puedan configurar, ¿no? Entonces, ahorita más adelante tengo unos ejemplos de cómo RA puede ser utilizado también para realizar ataques, ¿no? Todo esto que yo estoy mencionando, más adelante tengo las soluciones, pero es para que cuando hagan el despliegue en su red y los que ellos lo tengan desplegado, también le presten atención a la seguridad de IPv6 y tengan una red más segura que es indiscutiblemente lo que todos queremos. Este es un ataque muy sencillo. Hoy en día, también está ya mitigado, pero voy a explicar cómo funciona. José, en este caso, es el atacante. Esto es internet y este es un enrutador. ¿Qué va a hacer host C? Va a mandar, va a hacer, por ejemplo, un host scanning buscando una gran cantidad de direcciones IP en esta red que está acá abajo. ¿Y qué va a ocurrir? Les voy a explicar qué ocurre. Este router que está aquí empieza a mandar paquetes NDP que se llaman NS, Neighbor Solicitation. ¿Qué está haciendo este señor? Manda paquetes buscando vecinos. ¿Cuál es el vecino que está buscando? Las direcciones IP que el atacante quiere. Claro, uno puede pensar, bueno, pero eso es normal, que alguien de mi fuera alcance mi red. Totalmente. Lo que no es normal es que quizás soliciten cientos o miles o millones de direcciones IP. Mientras este señor está mandando estos NS, todo eso va quedando de alguna manera en memoria. Si esta memoria se llena de este dispositivo, bueno, es cuando conocemos que se reinicia el equipo, se inhibe el equipo, apáganlo y prendan. Y bueno, más adelante voy a mencionar cómo es la solución para esto. Pero esto es no normal que una persona busque 5.000 direcciones IP en mi red. Generalmente la gente va al servidor web, a un servidor de correo, a un servidor DNS, a otra cosa. Entonces, bueno, aquí hay uno, este es un ataque en cuanto a router discovery. ¿Qué pasa en este escenario? Este host, vamos a suponer que cualquiera de nosotros llegamos a una red que tiene IPv6, prendemos el dispositivo y queremos que tenga obviamente internet. ¿Qué hacen los dispositivos apenas son encendidos a una red IPv6? Envían, entre otros paquetes, mandan un paquete que se llama router solicitation, buscando quién es el router de la red. ¿Qué está pasando en este caso? Obviamente se espera que el router, el cual es un router legítimo, envíe la respuesta. Sin embargo, lastimosamente en esta red hay un atacante que va a enviar un paquete diciendo, ¿Sabes qué? Yo soy un router, así que aquí tienes un RA. Este señor va a agarrar el paquete RA y realiza todo lo que hacen los hosts, por ejemplo, la parte de autoconfiguración y colocan a gateway como él y ese tipo de cosas. Estos son ataques que también existen y son viables. Esto es muy normal también en el mundo IPv4 en la parte de DHCP, ¿no? Alguien puede simular ser un DHCP y lastimosamente entregar direcciones. Aquí hay uno el cual es básicamente idéntico al primero que yo mostré anteriormente. Host A quiere mandarle paquetes a Host B. ¿Para eso qué hace? Manda un Neighbor Solicitation, pero este señor, el atacante, va a decir, ¿Sabes qué? Yo soy Host B. Y lastimosamente después van a alcanzarse Host A para hablar con el atacante pensando que es Host B. Entonces aquí yo manipulando Neighbor Discovery Protocol estoy mintiendo en la red y este señor me ataca. Esto también existía en el mundo de IPv4. Aquí hay un ataque, yo siempre lo he visto como muy simpático, es un ataque a un mecanismo llamado DAD que significa Doplicate Address Detection. ¿Qué hace en este caso? Cuando una computadora, cualquier dispositivo nuestro, el teléfono, la laptop, la tableta, se va a autoconfigurar él verifica que la dirección IP que él quiere utilizar no existe en la red. ¿Cómo hace eso? Con un mecanismo llamado DAD. ¿Qué pasa por detrás? Host A va a mandar un paquete Neighbor Solicitation. En este caso buscando esta dirección IPv6. Si nadie le responde, significa que no la están usando y él la configura. Si él al momento de hacer un Neighbor Solicitation alguien le recibe respuesta, él dice hey, yo no puedo utilizar esa dirección. Él lo que está previendo es que no existan direcciones IP duplicadas en la red como las hemos visto en IPv4 de la misma dirección IP de la impresora con el router, con el gerente general y con no sé, con un switch. Eso es lo que se previene con esto. Entonces, ¿qué pasa con el atacante en este caso? ¿Qué hace él? Cuando Host A pregunta durante el proceso de autoconfiguración ¿quiere utilizar la dirección IP 2001 de B8 1 el atacante dice yo la tengo? Bueno, el Host A dice bueno, lo voy a intentar con otra. 2001 de B8 2.2.45 el atacante dice la tengo y así lo va intentando y lastimosamente él nunca se puede inicializar. ¿Ok? Este es un ataque como yo diría muy simpático. Hay unos ataques este es un poquito más técnico sin embargo es importante que lo tengamos en cuenta es algo que está muy documentado de hecho existen RFCs para esto donde la idea es siempre bloquear un routing header esto es normal que los ISPs lo realicen en el borde con alguna parte dentro de su red porque a la final esto puede congestionar los enlaces. ¿Ok? Aquí tengo unos ejemplos voy a pasar esta lámina medio rápido de cómo funciona. Básicamente en este ejemplo lo que se intenta es saturar parte de una red utilizando el routing header marcado como cero. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Fíjense aquí el paquete salió de IP0 en teoría debería ir a IPD sin embargo fue escrito de tal manera de que se me quede loopiando entre estos dos equipos. Cuando un paquete se me queda loopiando obviamente consumo el link como tal consumo memoria consumo CPU este si el si el si el hop limit que es el time to leave en el mundo IPD4 si el hop limit expira el que lo coloca en cero va a tener que mandar un paquete ICMP versión 6 al origen es decir hay un procesamiento por detrás complicado y lo que va a ocurrir a la larga mientras esto se me queda loopiado entre estos dos routers perdón es que el link eventualmente puede fallecer puede caerse y obviamente ninguno de nosotros quiere eso por eso es que en el borde de la red es normal que se bloquee el routing del tipo cero y esos paquetes no entran a mi red ok es normal hacerlo entonces por eso tengo aquí varias recomendaciones ok buenísimo gracias voy a ir rápido con el tema de cómo prevenir estos ataques hay algo que se llama R-A-Guard básicamente en un switch yo le voy a decir dónde están conectados los routers y ellos son por el puerto que ellos estén conectados por donde pueden mandar router advertisement si si alguien intenta mandar un R-A por un puerto que no es que no es legítimo sencillamente se dropea y mi red sigue perfecto sin funcionar algo muy similar voy a hacer con los de HCP en el puerto donde te han colocado servidores de HCP Dynamic Host Configuration Protocol yo voy a permitir por ejemplo en el mundo de IPv4 se llama de HCP Offer yo voy a permitir paquetes de HCP ok en este caso le llamo nada más de HCP Responses si alguien intenta mandar una respuesta de HCP es dropeado IPv6 Snooping es para prevenir básicamente que la gente lean revise analice paquetes dentro de mi red afortunadamente todos los switches de alguna manera pueden prevenir eso este Source Guard el que tenemos más a la derecha ya es un poquito tarde para hacer esto pero el Source Guard es uno que a mí me llama mucho la atención y es muy importante que lo tengamos algunas personas lo llaman también URPF Unicast Reverse Path Forwarding donde yo nada más voy a permitir paquetes con orígenes legítimos para salir o de puertos o de toda una red ¿no? ok aquí hay un ejemplo donde yo tengo la 2001 de B822 este paquete cuando tiene este origen escrito puede salir por este puerto y si por otro puerto intenta salir algo con el mismo origen sencillamente es dropeado y mi red previno el ataque el Destination Guard que tenemos aquí IPC Destination Guard básicamente es para crear un Rate Limit en el Neighbor Discovery Resolution si yo tengo alguien que me está atacando él no significa que va a poder hacer 500 NS va a poder mandar a 500 destinos diferentes paquetes sino básicamente lo va a permitir con un límite y de esa manera no voy a saturar la memoria del router o el dispositivo un minuto vale ok bueno y respecto a la parte de Firewall lo voy a resumir de que se vea en este documento es el RFC 4890 donde dice unas recomendaciones bien buenas están excelentes de lo que uno debería permitir y bloquear a nivel de ICMP version 6 Neighbor Discovery a la final es ICMP version 6 en los dispositivos de Firewall y eso es todo amiguita lo que tengo Mari bueno Ale que bien que has manejado el tiempo muchísimas gracias bueno te cuento que no tenemos preguntas en este momento en la sección de preguntas y respuestas pero estaría buenísimo si pudieras dar alguna dirección de mail donde te pudieran contactar para hacerte alguna consulta sobre esto que pusiste claro la voy a colocar inmediatamente en el chat y listo pero la coloco en el chat para que todo el mundo la reciba excelente Ale bueno muchas gracias muchísimas gracias por tu presentación entonces y bueno y gracias a los espectadores no hay preguntas pero entonces seguimos con la próxima con la próxima charla en este caso es el turno de Thomas Lynch Thomas nos va a hablar sobre IPv6 en proveedores de cloud Thomas Lynch es Senior Network Architect en Valtr LLC cuenta con más de 20 años de experiencia en internet y ha trabajado anteriormente en Claro USA en Ericsson en Global Crossing en Imsa entre otras tantas empresas ha sido co-chair del Comité de Programas de LACNO ha participado en el FTL de LACNIC el Foro Técnico de LACNIC y actualmente es co-chair del Foro Público de Políticas de LACNIC sus intereses son las herramientas de automatización estandarización de procesos y desarrollos de internet así que bueno es un honor tenerte como invitado Tomás si estás listo te escuchamos con todo gusto si gracias Mariela bueno que viejo 20 años voy a hablar un poco de cómo estamos dando IPV en la empresa que trabajo particularmente esto puede llevarse a cualquier otra empresa más grande más chica otros segmentos de mercados aproximadamente todos estamos haciendo lo mismo tengo que confesar que en esta empresa hace un año únicamente y estaba todo llegado de IPV6 para no pasar por una migración y una transición incluso la empresa es muy joven está fundada en el 2014 o sea que ya viene con talidad de el IPV4 no había más cuando empezó esta empresa o si quedaba quedaba algún que otro RIR pero todos como dual stack dual stack desde el perdía productos la red los proveedores los peers todos están configurados con la doble IPV6 y IPV4 y somos todos felices con eso no no hemos visto ningún problema no hay características particulares que tengamos que subsanar en nuestras configuraciones la red que hemos desplegado en los distintos data centers la típica Leaf and Spine la están viendo ahí los equipos que estamos utilizando son equipos que soportan ya dual stack son básicamente Juniper y Cumulus Networks y en los hosts utilizamos Dell Servers donde le ponemos Centos y en esos hosts también corremos FRR por ejemplo y nuestros clientes sus virtual machines utilizan FRR todos protocolos todos perdón todos demons o aplicaciones que soportan IPv4 y IPv6 desde hace mucho tiempo nuestra arquitectura nuestras interfaces IPv4 son todas barra 30 y lo que estamos haciendo es numerar las interfaces en IPv6 es tomar el número IPv4 y ponerlo en modo hexadecimal C0 de 192 0 0 2 0 1 dentro de un barra 127 que a su vez pertenece a un barra 48 o sea cada center tiene su barra 48 para interfaces de loopback e interfaces físicas e incluso interfaces está aquí entre el lift y los hosts y los y luego para los clientes tenemos un barra 38 que son cada vez que uno ve los de IPv6 esto los gasombra o sea son podríamos asignar un 67 millones de virtual machines con IPv6 y solamente estamos utilizando un barra 38 o sea usando perdón asignando barra 64 de un barra 38 son 67 millones o sea el cálculo espero haberlo hecho bien incluso nuestros clientes traen sus propios números de IP con ellos mantenemos de VGP y y los clientes yo diría yo diría el 99% también tienen sus direcciones IPv4 sus direcciones propias IPv4 e IPv6 entonces seguimos todos contentos aquí la configuración en VGP esto para darle unos detalles técnicos de lo que me pareció más importante dentro de de nuestra infraestructura creo que estoy hablando muy rápido para los doctores nuevamente las sesiones de VGP con dual stack y una cosa que hemos decidido dentro de la empresa es tener un solo policy un policy unificado en nuestro caso esto es el formato Juniper de configuraciones entonces es mucho más largo aquí hay comunidades cambios de local prefix cambios de med prepense y demás tienen términos se aplican las políticas tanto a la sesión IPv4 como IPv6 y dentro de sus términos hay términos dedicados a IPv4 por ejemplo este para no aceptar los martians de IPv4 martians o bogons como mal de Google que va a filtrar esos martians reject y si son martians de IPv6 tiene su término en particular sin embargo si son cosas ya de atributos de una comunidad como un local presence como como esto de de RPKI que es válido o válido el origin validation tenemos un solo término tanto para IPv4 como para IPv6 las sesiones esto es un import policy que tenemos entonces donde es común no necesitamos diferenciar IPv4 o IPv6 y cuando es exclusivo para IPv4 lo que está asignando es un v4 guión v6 dependiendo de lo que necesitemos esto nos ha ayudado mucho a mantener versiones versiones de las políticas que aplicamos a todos nuestros tránsitos que todos nuestros tránsitos tengan las versiones por igual y no hice un update de la de B4 me olvidé de la de B6 luego lo apliqué en otro lado y luego me olvidé esto es una sola versión se cambia el template cuando es necesario y explica a todos nuestros proveedores de internet e incluso a los peers que tenemos nuestros clientes como ya dije son dual stack en este caso tienen políticas paradas son para los clientes lo hacemos en forma automatizada cuando un cliente ingresa un número de IP inmediatamente se pone un prefix y lo que estamos filtrando de los clientes es por prefix list las IP aceptamos solamente los prefijos que ellos han registrado con nosotros entonces acá seguimos todos felices con dual stack cómo estamos cómo estamos llevando la falta de IPvq esto es una realidad en las empresas de cloud no al contrario que los iSPIS o proveedores de internet de casas como no quiero decir marcas como cualquiera de otros países nosotros no podemos hacer nada no le podemos hacer nada a nuestros clientes ya que están contratándonos una virtual machine o incluso vermetals donde necesita que sea una IP pública ya sea B4 o B6 ya que ellos a su vez tienen sus clientes no sé una página de web que vende peines para perros entonces la pone con nosotros y no le puede andar diciendo a los clientes ah no saben que estamos detrás de un carregrenat de nuestra página de web tienen que poner 2.1523 no lo pueden realizar no sería viable para nosotros no podríamos dar no tendríamos negocio entonces necesitamos que más clientes usen IPv6 porque para nosotros es una realidad que no se los rears que tengan algo libre o que alguien devuelva alguien muy amable devuelva un no sé un barra 8 que se olvidó que tenía en un cajón y lo devuelve a un rear y luego el rear lo vuelve a asignar nosotros continuamente estamos continuamente periódicamente comprando direcciones IPs con los IP brokers en 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 las regiones donde donde trabajos y es una realidad que el precio de estos números de IP están subiendo y como decía Fred es el momento de vender no de comprar pero sin embargo nosotros necesitamos comprar no te barras 8 por algún lado entonces para para contrarrestar esto lo que se nos ocurrió es servicio de IPv6 only o sea una que salga más barata aquí lo estoy mostrando sale un 29% menos que la misma máquina virtual con las mismas características la misma cantidad de memoria ancho de banda cpu y todo lo mismo a un precio mucho menor pues a nosotros el costo de mantener números de IP es mucho más alto que mantener el un número de IPv6 ¿sí? ya que estamos comprando y esos 15 dólares entre 15 y 20 dólares a Fred hay que sumarle la comisión del IP broker hay que sumarle el registro en el correspondiente un montón de costos que hacen que ese costo que tiene al comprar los números de IPv4 sea un poco mayor ¿sí? Teniendo estas virtual machines incluso no 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 logramos no me quiero no logramos que los clientes sigan conectándose prefieran este servicio a un servicio donde es IPv4 o sea yo creo que hay algo en la mente de la gente todavía que que hay algo que les choca y les dicen no IPv6 no va a funcionar creo que hay un miedo como alguien comentaba en la presentación de Fred y yo he utilizado este servicio de IPv6 solamente y no me he encontrado con ningún problema yo sé que hay algunos hay algunas aplicaciones en internet no voy a dar nombres que no funcionan con IPv6 sí pero creo que es nuestro la fuerza de internet misma de decir miren yo no puedo seguir utilizando IPv4 porque es un costo muy alto para mí estoy utilizando IPv6 si vos no me podés dar este servicio en IPv6 me voy a mudar a otro servicio sí y es lo que sucede con la oferta y demanda siempre sí entonces como conclusión los proveedores de cloud somos full stack desde el día cero la el negocio de cloud es bastante nuevo en el mundo por ahí tiene 10 años sí pero comparado con los 30 años que estábamos hablando desde que nos dimos cuenta que IPv4 no iba a alcanzar más me parece que es bastante nuevo el proveedor de cloud no no tenemos no tenemos afectados los elementos de red no tenemos CPS en las casas no tenemos millones de CPS en las casas que quedaron que los repartimos también en 1996 y quedó un modem viejo que no soporte IPv6 todas nuestras bases están en nuestros data centers están montados sobre Linux o similares y tenemos IPv6 ya nativo desde que nacemos vamos a utilizar NAT tenemos que ir a los brokers esto ya lo ya lo vimos y el problema que tenemos es que luego de medir e incluso con esta oferta de IPv6 solamente tenemos un una utilización dependiendo del data center entre el 10 y el 20% del tráfico total ¿sí? entonces yo acá vengo por ahí con más preguntas que respuestas como me suelen suceder cada vez que armar una charla o cuando escucho a otras personas hablando y me gusta cuál es el miedo de IPv6 ¿no? está es un protocolo que hace 30 años que se desarrolló hace al menos 15 años que todo el mundo puede soportar IPv6 los equipos de la red los CPE las laptops incluso Windows hasta soporte IPv6 ¿cuál es el miedo? y eso me quedo con esa pregunta porque a pesar de todo que nuestros clientes también tienen IPv6 y cuando nos piden poner un servicio lo ponen con IPv4 e IPv6 todavía el tráfico sigue siendo muy poquito ¿sí? no sé cómo estoy con el tiempo pero yo ya terminé aquí mi mi correo telinch at vulture.com y no sé si hay preguntas sí bueno ¿cómo estamos con el tiempo? excelente te felicito buenísimo buenísimo cómo has manejado el tiempo Tomás y sí tenemos preguntas esta pregunta además es particular porque hablan de tu presentación de la presentación de Alejandro te la voy a hacer dice la hace Henry Godoy y pregunta Tomás en tu conversación con tus clientes de ISP una curiosidad ¿cuál es la mayor dificultad o cuál es el mito más común que Alejandro enumeró que escuchas más? el mito más común es el es el de las justamente Alejandro habló de la de la seguridad ¿no? hay hay muchos mitos con con el NAT ¿sí? yo he escuchado personalmente o sea esto no me lo han escuchado personalmente nosotros esta frase nosotros no vamos a desplegar IPv6 porque tenemos IPv4 con y estoy hablando de uno de los mayores ISPs de Latinoamérica ¿sí? el gerente de ingeniería de uno de los mayores ISPs de Latinoamérica y yo creo que ese es el mito que que IPv6 por un lado está el mito de que es súper seguro ¿sí? pero por otro lado está el mito que no es seguro para nada y entonces nos van a atacar sobre todo con el prefix del delegation con el prefijo que delegamos cuando uno está en un ISP no solo le puede dar un IPv6 al enlace entre el router y el CPE del cliente sino que también puede hacer un prefix delegation para que el cliente utilice sus propios números de IP detrás de ese CPE y eso hay mucha gente que dice no pero voy a tener una IP pública dentro de mi casa mi heladera va a tener una IP pública y ese es uno de los miedos pero después y eso dentro del ámbito de ESP yo estoy hablando y no entiendo todavía por qué no tenemos más tráfico en IPv6 sobre todo viendo esta industria para mí esta industria de los cloud providers es bastante nueva yo la empecé a aprender hace dos años y veo que está todo bien tanto mi empresa Amazon Google Line un montón de empresas que son parecidas a la mía están IPv6 están IPv4 y los patrones de tráfico son muy parecidos 10 20% de IPv6 bien estoy leyendo otra si querés la leo yo como quieras en realidad este bueno Henry te no estamos bien con el tiempo podemos una más Henry te da las gracias y te leo la otra es de Carlos Altamirano y dice en donde trabajo la limitante es que existen sistemas legacy en IPv4 entonces cuál sería el mecanismo para que la LAN pueda convivir ese sistema en IPv4 con una red en IPv6 esa la respuesta de eso Carlos tomaría todas las dos horas de este de esta reunión hay un montón de métodos de transición en la lista ya que estoy hago el aviso en la lista del ACNOG siempre hablamos de esos métodos de transición hay métodos que ahora se me viene a la todos los conocen se me viene a la cabeza la la imagen de Jordi Palette que siempre habla de estos temas si te lo digo temo equivocarme pero NAT 64 XLAT hay un montón de diferentes soluciones dependiendo de método de transición donde se puede tener una red IPv4 montada sobre una red IPv6 que se comunique con otros espacios que sean IPv4 la verdad que ahora se me van de la mente y no quiero decir mal los nombres está bien y para ayudarte Tomás si querés también le comentamos a Carlos a Carlos Altamirano que desde la página de LACNIC tienen el acceso de Spliegi IPv6 ahí va a poder encontrar la clasificación de los sistemas de los distintos mecanismos de transición y también puede aprender sobre mecanismos de transición en los cursos y webinars en los cursos de campus LACNIC y los webinars que damos con frecuencia con bastante frecuencia desde LACNIC también para este tipo de temas excelente si definitivamente el lugar para ir bueno les agradezco a todos por el tiempo por favor gracias a vos Tomás un placer un placer escucharte bueno seguimos entonces con la próxima presentación está a cargo de Carlos Martínez Carlos nos va a hablar sobre un tema que él denomina interpretando números en IPv6 Carlos es gerente de tecnología en LACNIC decime Carlos ¿estás listo? hola sí estoy listo ¿escuchan? bueno adelante sí perfecto buenísimo voy a compartir la pantalla se me perdió un segundo aprovecho para comentar además a la audiencia que estamos siendo 196 participantes en este momento conectados así que bueno ahí se ve su presentación Carlos te escuchamos bueno perfecto gracias Mariela yo lo que les voy a les traigo hoy es una actualización de una presentación que venimos haciendo regularmente dos o tres veces al año en la cual lo que hago es compilar números y presentarle una serie de números pero antes les comento un poco de dónde se originan esos números y cuál es la utilidad de esos números para cada uno de ustedes de acuerdo al rol que desempeñan en la gestión de proveedores de servicio o de servicio de internet en general entonces bueno comenzando una anécdota primero allá por el 2005 la CNIC tuvo una serie de eventos a lo largo de la región que se llamó el IPV6 Tour el IPV6 Tour fue una de las primeras actividades en las cuales el tema de la televisión 6 se presentó en el gran digamos hacia el gran público de los asociados de internet o de los miembros de los miembros del ACNIC de la época en esa época la dificultad de acceder a un servicio de proveedores de servicios era muy grande en esa época yo trabajaba en un proveedor de servicios en Uruguay y me acuerdo que tuvimos que hacer bastante ingeniería muy particular para ese evento para poderle dar un servicio de proveedores de 6 muy precario al evento y después pasó bastante tiempo hasta que tuvimos algo más permanente hubieron una serie de actividades después de años como el World IPv6 Day y el World IPv6 Launch Day que fueron en años consecutivos para que realmente el despliegue de la hiperversión 6 pueda empezar a tomar algún tipo de forma les comento esto porque en definitiva esto es un poco lo que estamos celebrando hoy y ustedes saben que lo que subyace a mucho de este asunto del despliegue de la necesidad de la hiperversión 6 y del despliegue de la hiperversión 6 es bueno el agotamiento de hiperversión 4 el primer hito de agotamiento de hiperversión 4 del ACNIC ocurrió en 2014 con la entrada en lo que le llamábamos la fase 2 del agotamiento de hiperversión 4 en esa época hace 6 años ya hicimos una ronda de visitas a varios países y a unos cuantos asociados del ACNIC para presentarles el tema para estar seguros de que realmente estaban al tanto de que esto iba a ocurrir y acá les traigo algunas citas textuales ante el comentario que se agotaba la hiperversión 4 uno de ellos era realmente se agotan este año no teníamos idea de que se iban a agotar no tenemos ningún plan de desplegar la hiperversión 6 vamos a ver qué hacen los demás que esto tiene que ver con lo que dijo Tomás en su presentación y creo que Fred también mencionó algo similar moverse si los demás se mueven y alguien que dijo vamos a usar CG en el carro de Greynard de hecho la única persona que había pensado en el problema era este último no podían compartir la solución pero era el único que lo había pensado entonces en realidad más allá de que era un poco difícil de creer que nadie hubiera escuchado del tema que se iba a adoptar la hiperversión 6 nos dimos cuenta de que tener métricas ricas de despliegue y adopción era fundamental para poder ver dónde estábamos parados y hacia dónde íbamos entonces el tema de medir el despliegue de hiperversión 6 o de hecho de medir el despliegue de cualquier protocolo nuevo en internet es un problema bastante complejo sobre todo si es uno es alguien como el detective ese que está ahí arriba a la derecha un observador externo es decir nosotros como investigadores no tenemos acceso a las redes de nadie y si bien podríamos tratar de hacer acuerdos o de puntualmente contactarnos con operadores es muy difícil tener de esa forma datos que cada operador considere que no violan ningún secreto que no quieran difundir o llegar a tener una muestra estadísticamente válida es decir por ejemplo para nosotros como investigadores desde la América sería relativamente accesible establecer acuerdos con organizaciones de nuestra región o con organizaciones mismo en América del Norte pero seguramente contactos con gente en Asia sería muy complicado entonces bueno pensando un poco cómo funciona internet por suerte hubieron una serie de investigadores que se pudieron a pensar qué cosas se podían hacer siendo digamos asumiendo como hipótesis que uno es un observador externo que uno puede observar lo que pasa en internet pero no puede meterse en los equipos de cada uno entonces internet simplificado es básicamente esto es una especie de sándwich en la cual hay usuarios hay una red de acceso hay un ISP y hay internet y yo parqueo internet para acceder a contenido ese contenido es bueno todo lo que nosotros queremos hacer en internet que puede ser para viejos como nosotros el correo electrónico o cosas como las redes sociales el que está de moda el tiktok y todas esas cosas en definitiva una de las cosas que nos interesaría conocer mucho por ejemplo es cuánto es el tráfico saliente y el tráfico entrante en hiperversión 6 de un ISP o de todos los ISPs esto es lo primero que a uno le interesa conocer ahora cuando uno lo piensa un poco ese número no es tan interesante en realidad hay un número mucho más interesante y que por suerte es medible que es ese que está a la izquierda el porcentaje de usuarios con hiperversión 6 en un determinado operador entonces por suerte ese es uno de los números más interesantes porque es el que en realidad nos habla del despliegue y es uno que nos va a permitir evaluar cómo estamos avanzando con el tema hiperversión 6 entonces la proporción de usuarios con hiperversión 6 por suerte existe un mecanismo no quiere decir que no puedan existir otros pero por suerte existe un mecanismo que ha sido desarrollado y perfeccionado por nuestros colegas de APENIC que es el RIR de Asia Pacífico que se basa en la técnica que describió Fred en su presentación que es usar los avisos de Google les dejé acá un enlace donde está descrita la metodología en más detalle pero en definitiva lo que hace es esto van ustedes a poder eventualmente ver avisos que hablan de APENIC y dice ayúdenos a medir la internet help us measure the internet y lo que les pide explícitamente es que no hagan clic en el para que no les cobren es como el antiaviso ustedes saben que los avisos estos cuando ustedes hacen clic le cobran a quien está publicitando entonces la técnica se basa en esto que es muy simple el aviso que ustedes están viendo lo que se llama la impresión del aviso se compone invisible para ustedes pero se compone de un bloque de HTML que es accesible vía Duel Stack uno que es solamente accesible por el P4 y uno que es solamente accesible por el P6 acomodando lo que va ahí con muchísimo ingenio uno puede llegar a estimar cuantos de los usuarios que están viendo el aviso lo hacen por hiperversión 4 cuantos lo hacen por hiperversión 6 cuáles pueden usar los dos cuáles prefieren el uno o el otro y como los avisos de Google se publican en casi todo el mundo con la excepción de China y un poquito a veces de Rusia pero generalmente se publican en todo el mundo uno puede tener una muestra muy significativa de cómo se ven estas cosas en todo el mundo sin el problema de tener que estar estableciendo acuerdos con operadores individualmente para obtener datos de tráfico entonces bueno les traigo acá estos mapitas los que ya han visto esta presentación ya los tienen conocidos entonces acá lo que yo les voy a mostrar son tres mapas de lo que yo les llamo las subregiones de la región de servicio de la NIC que son América del Sur propiamente dicho América Central y lo que es Caribe tenemos las versiones anteriores de esta presentación las tenemos publicadas en el sitio de la NIC y acá les traigo los números bueno de los porcentajes de usuarios con capacidad de utilizar la versión 6 por país en América del Sur y en este ranking el cambio más interesante hay dos cambios muy interesantes respecto a la versión anterior que es que Guyana Francesa nos quitó a nosotros Uruguay el primer spot este de hecho Guyana Francesa la penetración de la población de la NIC en Guyana Francesa ha crecido muchísimo en poco tiempo en muy poquito tiempo es cierto que es un a ver como territorio no es tan pequeño pero si es una población relativamente pequeña y en realidad lo que estamos viendo ahí es un el grueso de ese tráfico no es un operador de la región sino es France Telecom es Orange es Orange a través de France Telecom el segundo lugar lo tiene en este momento Uruguay en penetración con un 38% le sigue Brasil con un 33% obviamente la masa de usuarios en Brasil es incomparable con la de Uruguay de hecho Uruguay y Brasil hace ya como un año y medio que vienen alternándose acá en esa posición después tenemos Ecuador que viene creciendo aunque creciendo lentamente Perú que estuvo estancado en el 14% pero fue el primer lugar donde hubo un despliegue significativo de Perú en 6 la región estuvo durante muchos años estancado en el 14% y ahora recientemente ha empezado a crecer un poquito nuevamente y anda cerca del 22% Bolivia que también tuvo un despliegue en un par de operadores pero se quedó bueno un poco en el 14% que no está mal pero bueno estaría bueno que empiece a crecer nuevamente Argentina un poco la misma situación hubo un trabajo muy importante de algunos operadores pero lamentablemente los operadores grandes o los más grandes todavía han empezado a trabajar y acá vienen mis menciones especiales que les llamé Colombia Colombia estuvo durante muchísimo tiempo en cero y ahora ha empezado a crecer primero lentamente y ahora se ha empezado a acelerar está ya en el 6% yo les cuento que mi criterio para agregar países a estas tablas tiene que ver con que superen el 5% el criterio totalmente no científico e inventado por mí Internet Society proponía el 1 en una época no sé si lo han actualizado yo lo fijé en 5 y bueno razonablemente esta cosa se tiene que ir actualizando tengo dos menciones especiales que no me entraban en el ranking pero quería mencionarlas porque empezaron a tener cifras de tráfico interesantes que son Paraguay y Surinam Paraguay está cerca del 3% y Surinam cerca del 4% Surinam tiene las mismas características de Guyana francesa que es una población pequeña pero Paraguay ya es uno de los países significativos de la región en América Central no hay demasiados campos sigue en México con una penetración que creció muy rápidamente después como que se estabilizó un poco Guatemala estuvo estancada un tiempo después creció bastante por eso lo tengo como mención especial pero lo tengo en el ranking también y la nueva incorporación acá en América Central relajé un poco mi criterio del 5% porque me quedaba no quería dejar una tabla solo con dos Belice que tiene casi el 3% Belice es un caso extraño porque Belice ha llegado a tener más del 5% y después pasan cosas en Belice en el cual el tráfico se va a cero y después vuelve a crecer no tengo del todo claro que es lo que ocurre ahí pero claramente están trabajando en el tema y por eso se han ganado a estar acá bien Caribe tampoco hay demasiados cambios salvo que bueno aparecieron Guadalupe y Martinica con los dos primeros lugares que se le optaron a Trinidad Tobago que lo tiene hace tiempo Guadalupe y Martinica son lugares también de poblaciones relativamente pequeñas y también se da el fenómeno de que el operador hay en realidad Fran Telecom bien verán que en las tablas en cada uno de estos slides es una tabla en la cual tienen el promedio mundial el promedio de todas las Américas el promedio de las Américas incluye Estados Unidos y Canadá y tienen el promedio de la subregión verán que tanto ahora América Central como América del Sur están alineados a la media mundial pero lamentablemente el Caribe sigue estando bastante por atrás en cuanto a penetración entonces el Caribe es uno de los lugares donde sin duda más trabajo y más difusión tenemos que hacer estadísticas desde el acceso esto lo paso rapidito esto es cuando podíamos hacer reuniones presenciales y no había pandemia nosotros hacíamos un experimento para verificar lo siguiente imagínense que ustedes son un ISP y se hacen la siguiente pregunta si yo le habilito y progresión 6 a mis usuarios ¿cuánto tráfico y progresión 6 voy a ver? esa pregunta es muy variable y depende de qué tipo de usuarios son como ya se comentó en otras presentaciones depende un poco si los usuarios son residenciales o empresariales si son residenciales van a tener un consumo importante de video entonces la proporción de progresión 6 va a ser más alta porque la mayor parte de los probadores de video tienen progresión 6 y si son empresariales van a tener más o menos progresión 6 y más progresión 4 entonces este experimento lo venimos haciendo regularmente en los eventos de LACNIC LACNIC 31 fue el último que lo pudimos hacer que tuvimos alrededor de 500 usuarios y 900 dispositivos y este número es un número lindo porque tiene se presta para uno acordarse son dos tercios y un tercio o sea un tercio del tráfico vino por el progresión 6 dos tercios del tráfico vinieron por el progresión 4 esto ya no es menor ¿verdad? si yo estoy haciendo el dimensionamiento de un carro de Grainat y lo puedo dimensionar para el 66% de mi tráfico y no para el 100% eso se traduce directamente en dinero que me estoy ahorrando no entramos en esta presentación bueno ya voy terminando gracias y quería dejarles una más rapidito esto son es la tabla de enrutamiento en IPv6 esto es otro tipo de estadísticas que miramos que pasa con las tablas de enrutamiento la tabla de enrutamiento la completa de IPv6 a febrero de este año tenía casi 83.000 rutas casi un poquito más de 82.000 rutas perdón y está creciendo alrededor de un 15% interanual y esta última gráfica es de la región del ACNIC y tienen en la línea azul la cantidad de asignaciones IPv6 hechas por el registro del ACNIC y cuántas de esas asignaciones son visibles en la tabla BGP en este momento y está creciendo bastante y ahora les voy a mostrar una más que la puse hace un rato casi el 49% de las asignaciones están visibles esto viene subiendo estaba en 30 y poco hace dos años y ahora está casi en un 49% y la última que tengo es qué pasa con la pandemia era raro tener un evento en el cual nadie hable de la pandemia yo pensé que no iba a pasar nada con el IPv6 y la pandemia pero miren eso cuando fui a ver esta gráfica actualizarla se ve claramente que alrededor de marzo por ahí hay un cambio de comportamiento en la gráfica roja la que tienen que ver es la gráfica roja la azul se comporta con las asignaciones de registro y hubo un cambio de comportamiento efectivamente la gente se puso a trabajar en el IPv6 poco más que antes y eso me resultó sumamente interesante no tengo una explicación no sé si es porque ahora la gente tiene más tiempo para pensar porque está en la casa o realmente están necesitando resolver un problema que les surge desatado por el crecimiento del tráfico residencial que este es un dato interesante que lo hemos conversado en otras presentaciones el tráfico en los proveedores de internet se ha movido de lo que es el tráfico en oficinas y en los servicios de tipo empresarial lo que son servicios de tipo residencial y en los servicios de tipo residencial es donde más pesa el video y más pesa el NAC y entonces bueno acá hay un atándolo con lo que decía en el slide anterior puede haber un valor para los ISPs en dar tráfico nativo para descargar sus cargas de NAC y por ahí termina Mariela muchas gracias gracias a vos Carlos interesante la presentación y justo con tu última slide es como que estás haciendo un puente con la presentación que sigue después que va a dar Alejandro ¿no es cierto? así que buenísimo que hayas introducido el tema tenemos dos preguntas Carlos ¿te parece? mira uno es de Luis de la Barra Luis dice me parece que Colombia planea tener todas las oficinas públicas con IPv6 para fines del 2020 ¿sería una buena política aplicar por parte de los gobiernos para forzar el uso de IPv6? yo no sé si para forzar el uso a mí no me gusta forzar a la gente a nadie yo creo que las cosas que se hacen forzadas terminan saliendo mal a la larga pero sí creo sí creo que empujar un poco y generar incentivos ayuda mucho y creo que la política de Colombia de incentivar por ese lado es una política es un ejemplo de política gubernamental exitosa bien excelente Carlos y después tenemos a Richard Borges que nos dice la presentación al inicio indicaba que la fecha de actualización de las estadísticas es del 2018 esto es así o solo fue un error no, no perdón como reciclé el template me quedó así buena observación no, las actualizaciones todos los números estos que les acabo de mostrar son actualizados ayer de hecho la fecha de actualización es la que está en el nombre del archivo es 8 de junio ante ayer en realidad bueno con eso terminamos con todas las preguntas muchísimas gracias Carlos ¿alguna dirección de mail donde te puedan consultar? si mi mail es fácilescarlos en lagnic.net o me pueden mandar el mensaje directo por twitter que está creo que en el primer slide de todos excelente bueno muchas gracias Carlos seguimos con la próxima presentación entonces ahora vamos a escuchar nuevamente a Alejandro Acosta como les contaba Alejandro es coordinador de I más D en lagnic y nos trae un tema que es bueno que justo lo estaba introduciendo Carlos que es IPv6 en tiempos de pandemia Ale ¿estás listo? sí estoy listo aquí ¿me escuchan bien? sí perfecto adelante vale y ven mi pantalla también sí excelente ok bueno entonces vamos a como decía Mariela vamos a intentar conectar el último slide de Carlos con el tema de IPv6 en tiempos de pandemia que no es un tema menor ¿no? entonces vamos a comenzar básicamente el contenido va a ser bueno vamos la pandemia contra IPv6 en el mundo entonces podemos tener varias preguntas ¿será que el despliegue de IPv6 ha crecido durante la pandemia? ya Carlos se me adelantó con la respuesta ha disminuido se convirtió en una excusa porque era perfectamente viable y bueno la buena noticia es que tenemos las respuestas ¿no? sobre el estudio que hicimos el objetivo era analizar el comportamiento de IPv6 en la región nuestra durante los meses de pandemia la población y la muestra bueno solamente serían los países de la región de la CNIC que nuestra área de cobertura son 33 países y solo sistemas autónomos asignados por nosotros aquí bueno ya uno empieza a reducir las cosas porque estamos hablando de adicionalmente hayan tenido tráfico IPv6 y algunas otras que mencionamos más adelante por ejemplo que el sistema autónomo tenga por lo menos 500 samples esas son las mediciones a las cuales también hacía referencia Carlos de APENIC es decir que haya por lo menos 500 muestras para que sea un poquito más fidedigna la data que tengamos y que haya sido visto en varias oportunidades ¿no? porque que también ha sido visto por la CNIC en varias oportunidades porque si solamente lo vimos en febrero y en abril ese sistema autónomo realmente no lo estamos sumando los datos con los cuales sacamos todos estos datos todas estas estadísticas hay tres fuentes principales la de Google IPv6 stats que todos la conocen es una página web que nos puede mostrar o el overall de todo el mundo o por país nosotros extraemos esa data desde el 2014 los datos de APENIC que también los publican en formato de JSON todo el tiempo diariamente y los datos propios recolectados por la CNIC para la parte de contenido que también la cubrimos en este estudio a la final estamos analizando incluso más de un millón ochenta y un mil registros y bueno después de que limpiamos la data y hacemos algunos criterios como los que yo mencioné la data a la final solamente nos quedamos con setecientos ochenta y seis mil registros esto está aquí en la siguiente lo tengo si lo tengo afortunadamente desde el mes de enero de este año ¿no? que más o menos digamos que comenzó la pandemia febrero, marzo pero ciertamente en marzo fue como que el momento más duro de que todo el mundo para la cuarentena comenzó fuertemente el procesamiento de los datos para los curiosos básicamente todos fueron con Python 3 sobre Linux y generalmente llevamos esa data SQLite para procesarla cómodamente ¿no? aquí al final de la lámina tenemos algo muy importante para los que deseen trabajar nosotros diariamente publicamos nuestros números recolectados en un formato JSON donde está el histórico es el 2014 de cuánta penetración existe por país entonces bueno vamos a hablar de algunas observaciones iniciales logramos ver 61.004 sistemas autónomos únicos y si nosotros queremos averiguar de ellos cuántos crecían y cuántos disminuían con una certeza completa del 100% pudimos obtener 631 que pudimos ver un cambio en varias mediciones ¿ok? ¿qué ocurre? nosotros tomamos mediciones de 32 días ¿ok? agarramos 5 averajes comenzando el 1 de junio 32 días 32 días 32 días 32 días y casualmente dio el 8 o el 9 de junio perfectamente la data ¿no? entonces ¿qué hacíamos? para saber si un sistema autónomo crecía comparábamos todos los promedios y veíamos que realmente haya crecido con el mes anterior o que existiese un incremento muy grande entre dos averajes diferentes y en eso sabíamos si había crecido o no el sistema autónomo o había disminuido entonces bueno a la final de estos 638 ASNs únicos pudimos estos 631 ASNs únicos obtuvimos que 468 tuvieron un incremento de tráfico IPv6 y 163 disminuyeron su tráfico IPv6 también esto puede estar debido por el comportamiento de las personas como ya Carlos mencionó cuando uno está en su casa es normal que los sistemas autónomos utilicen más IPv6 porque quizás la gente ve más Netflix ve más YouTube el uso es diferente quizás que uno está en una organización en una oficina ok aquí está un gráfico de torta donde está el total de ACNs y tenemos aquí cuántos han incrementado y cuántos han disminuido de esto me interesa mencionarlo de esa data que tenemos tenemos que 51 ACNs no tuvieron tráfico comenzando no tuvieron tráfico IPv6 comenzando el año y al menos 120 días continuos han tenido tráfico IPv6 de estos 51 ACNs 46 fueron de Brasil 4 de México y uno de Paraguay ¿qué más les puedo mencionar sobre el crecimiento? aquí básicamente lo que me interesara era saber cuántos números porcentuales había incrementado en ACNs ¿por qué? porque también me interesaba compararlo con la disminución de los sistemas autónomos que han valga la redundancia han disminuido su su tamaño su penetración en IPv6 ¿qué tenemos en esta data? tenemos que en el primer averaje que tenemos recordemos que todo esto comenzando este año tomamos 5 averajes para ir comparando unos con otros el promedio de ACN es simple aquí esto es excesivamente simple aquí por ejemplo no se está ponderando si el país es grande es pequeño la población del país ni mucho menos tenemos que era 8.45% y para el último averaje que sería un tiempo que cubriría mayo y junio ya está en 15% significa que creció 8.45% entre comienzos de año y mediados de año en esto ¿ok? eso representa un incremento 84-37% para la disminución aquí creo que se me cambiaron los números pero básicamente voy a utilizar lo que está en el escrito los los escenes que disminuyeron comenzaron comenzando el año en 1.94% y voy a agarrar el laser y a finales de junio perdón y ya para este mes de junio estaba en 0.88% es decir ciertamente para los escenes que hubo un decrecimiento que lo cual representa 45.36% sin embargo si comparamos el crecimiento los cuales fueron muchísimos más sistemas autónomos que los que decrecieron podemos tener que en puntos porcentuales el crecimiento representa 8.23% y el decrecimiento apenas 1.05% ok es decir como decía Carlos ha existido un crecimiento significativo de IPv6 durante todo el tiempo de la pandemia la gente no se detuvo la gente siguió la gente no utilizó la pandemia o al estar en la casa o al imitar antes para ir a la oficina para no hacer el despliegue de IPv6 una pregunta también interesante puede ser sistemas autónomos que quizás estaban utilizando IPv6 y ahora no lo están utilizando después de repasar la data en varias oportunidades no conseguimos ningún sistema autónomo que tuvo IPv6 probablemente comenzando el año y hoy en día ya hayan dejado de utilizarlo afortunadamente no hubo ninguno referente quizás el promedio de la TAN ya no solamente midiendo los sistemas autónomos en particular ¿qué podemos conseguir? para mediados de enero estaba en 19.74 hoy en día está un poco más de 23% este es el promedio ponderado en este caso de todos los países de nuestra región comenzando el año existían de cada 100 latinoamericanos 19.74 ya tienen IPv6 nativo si nosotros vemos este crecimiento de aquí hasta acá esto es exactamente lo mismo que creció todo el año 2019 es decir solamente en lo que va del 2020 ya crecimos lo mismo porcentualmente hablando lo que se creció en el año 2019 ¿ok? referente al contenido ¿qué podemos ver en el tema del contenido? este es un tema muy interesante a veces muy difícil también de medir básicamente bueno la CNIC tiene unas rutinas que nosotros buscamos el top un millón de sitios web que tengan cctl desde nuestra región es decir que sean .br .co .ar .b etcétera etcétera y después vemos de todos ese top un millón cuáles son los que son de latinoamérica y después vemos cuáles tienen IPv6 ¿ok? cuántos tienen registros 4A básicamente aquí nos dice después de ello del un millón de Majestic Million obtenemos casi dos mil sitios en latinoamérica de los cuales para el 3 de junio 247 tenían dirección IPv6 yo a veces me detengo aquí porque también hemos hecho un subanálisis donde buscamos de estos 247 registros con IPv6 que apuntan a sitios web latinoamericanos cuántos apuntan a direcciones IPv6 de la CNIC y solo obtenemos que un 26.3% ¿ok? entonces bueno básicamente hay que tener esto en el radar es una manera de decirles nuestro tráfico se está yendo para otras partes del mundo y bueno creo que lo lógico sería intentar que ese contenido esos sitios web intentarlo dejar en nuestra región ahora bien volviendo al tema de si hay crecimiento en la pandemia podemos por ejemplo aquí agarramos dos valores relativamente al azar febrero y abril ¿será que ha crecido el contenido de IPv6 en nuestra región? podemos ver que para el 26 de febrero el 12% el 12% de los sitios si tenían IPv6 y para el 15 de abril 13.59% de los sitios si tenían IPv6 yo creo que no es un mal número quizás necesitamos más data para realmente corroborar esta esta afirmación sin embargo les puedo decir esto es algo que le hacemos seguimiento con mucha cercanía que crecer un 1% en contenido al menos en IPv6 independientemente que apunte o no a sitios de la CNIC es muchísimo esto es algo que estamos llevando ya desde un poco antes del 2016 2015 y es difícil obtener hacer ese incremento en este caso 1.5% conclusiones para cerrar ya el crecimiento IPv6 en la TAN sigue siendo muy constante en lo que va el 2020 ha crecido muy similar a todo lo que creció en el 2019 si nosotros llegásemos a replicar este crecimiento que hemos tenido en el 2020 a la segundo semestre del año bueno suena muy prometedor se evidencia que hay escenes que comenzaron a utilizar IPv6 durante la pandemia es decir no utilizamos eso como una excusa y no existe ningún sistema autónomo que nosotros hayamos visto que haya dejado de utilizar IPv6 y María eso es todo lo que tengo por referente al IPv6 y la pandemia bueno excelente Ale muy buena presentación por ahora no tenemos preguntas ahí está tu bueno mira si justo que te estaba diciendo eso apareció una de Eber Morales él dice se menciona que IPv6 se ha retrasado porque no hay una necesidad actual del mismo sin embargo se escucha desde hace un tiempo que la necesidad existirá pronto ¿se puede medir o establecer una proyección de cuándo se tendrá que implementar IPv6 en su totalidad de acuerdo al comportamiento del tráfico? interesante pregunta de Eberth y bueno creo que no voy a tener una respuesta certera o completamente clara a la misma no sé dónde él escuchó que quizá se ha retrasado porque no ha habido la necesidad de hecho cuando yo me encuentro en redes que solamente tienen IPv4 me siento a veces un poco incómodo yo soy de las personas que piensa que por lo menos IPv6 le va a traer mucho beneficio al usuario siempre destaco por ejemplo ya está comprobado que los accesos sobre IPv6 son más rápidos que con IPv4 una que me gusta a mí mucho es el tema de la de la que las aplicaciones fallarán menos es decir el ratio de falla de una aplicación es menor respecto al audio al video que eso lo mencionaba Fred el tema de la necesidad de voz es una es algo lógicamente hoy la gente lo da por sentado que yo hago una llamada a teléfono y que se va a escuchar sin embargo cuando la llamada es voz sobre IP es posible que el video no se vea o el audio no se escuche o algo por el estilo con IPv6 y eso muchas veces es debido al NAT con IPv6 esas fallas disminuyen yo creo que en lo personal creo que es una necesidad creo que cada vez va a ser más necesario todavía siempre destaco también el riesgo que pueden correr países por no hacer el despliegue IPv6 es decir un país que no despliegue IPv6 corre el riesgo a quedarse isolated se va a quedar fuera de acceso incluso me encantaría que me contactara Hebert por un correo electrónico si quieres seguimos un poquito este tema por favor si no te molesta gracias Ale quedan dos si te parece las hacemos rapidito estamos un poco pasando de tiempo Rodolfo López dice implementar infraestructura dual stack por ejemplo en servidores de correo no crea problemas de entregabilidad con servicios que no lo soporten ¿cómo se prioriza el tráfico en dual stack? esa es una buena pregunta Rodolfo te comento existen algoritmos dedicados específicamente para eso que tú estés en un equipo dual stack y te vas a comunicar con otro equipo que es dual stack como puede ser un correo electrónico existe un algoritmo llamado Happy Eyeball estuvo inicialmente definido en el RFC 6555 que básicamente le va a decir al servidor de correo primero intenta entregar palabras más palabras menos es mucho más complejo de lo que estoy diciendo pero es muy similar intenta entregar primero un IPv6 y si no puedes hace fallback en IPv4 pero en realidad lo que va a pasar por detrás es que va a intentar entregar ese correo electrónico con IPv4 y IPv6 al mismo tiempo y el protocolo mientras hace el TCP 3-way handshake el protocolo que responda primero va a realizar la entrega de ese correo por eso habiendo te dicho eso no tienes ningún riesgo de que no se entregue el correo electrónico Ok y Ale mira quisiera hacer la última por una cuestión de tiempo ¿no es cierto? dice Alejandro Martínez Varela dice ¿podemos concluir entonces que la pandemia no impactó ni positivamente ni negativamente al despliegue de IPv6 en la región toda vez que el crecimiento en 2019 es similar si perdón leí bien toda vez que el crecimiento en 2019 es similar al que se ve en el 2020 Uy perdón Alejandro por si acaso yo me expresé mal lo que quiero decir yo todo el crecimiento del 2019 en 12 meses es igual al crecimiento que hemos visto en 6 meses o en 5 meses y medio del 2020 es decir impactó muy positivamente el despliegue de IPv6 todo el crecimiento del 2019 ya ocurrió en el 2020 ok es decir sí impactó positivamente excelente clarísimo Ale bueno te doy las gracias quedaron algunos comentarios y preguntas pero en todo caso pedimos que te contacten a tu dirección de mail que está en pantalla muchas gracias Ale por tu presentación así seguimos excelente bueno la última presentación de entonces de la tarde la va a llevar adelante Lorenzo Lorenzo a Belenda Lorenzo es analista de recursos en LACNIC y nos va a hablar sobre cómo solicitar bloques IPv6 bueno muchas gracias Mariela espero que me escuchen bien voy a activar la cámara ahora bien denme un segundo y les comparto la presentación se está viendo ahí se está viendo excelente Lorenzo adelante perfecto déjame ocultar algo acá y ya comienzo bien bueno esta es la última presentación gracias a los que aún están conectados y estuvieron toda esta tarde con nosotros bueno mi mi objetivo con esta presentación es dejar en claro cuál es el proceso que tiene que seguir una organización interesada para poder adquirir sus propios bloques IPs y comenzar a desplegar IPv6 en su infraestructura antes de empezar lo primero que voy a hacer es dar un poco de contexto bueno LACNIC es uno de los cinco REARs en el mundo que administra los recursos de internet para América Latina y para el Caribe también durante las presentaciones se nombraban otros REARs como por ejemplo APNIC que es el REAR de Asia y el Pacífico también está AFRINIC ARIN y RIPE que son los que administran los REARs que administran las direcciones para el resto del mundo LACNIC tiene 33 países en los que ofrece servicio y a los que puede entregar direcciones de internet contamos con más de mil miembros esto incluye los miembros de LACNIC directos y también los miembros que tienen direcciones con cualquiera de los dos NIRS que son los registros regionales para Brasil y para México bueno LACNIC en particular administra 10 barras 8 en IPv4 perdón tenemos dos pools de IPv6 un barra 12 y un barra 23 y además administramos pools de ASN que son los sistemas autónomos que se utilizan para anunciar los bloques bueno continuando el estado del agotamiento de IPv4 esto es uno de los grandes motivadores de la adopción de IPv6 la última etapa la etapa en la que nos encontramos ahora la fase 3 del agotamiento de IPv4 comenzó en febrero de 2017 y significó un cambio de la forma en la que se asignaban las direcciones IPs en ese momento igual que ahora solamente las organizaciones que no tengan recursos con LACNIC van a ser las que puedan recibir una asignación de IPv4 además las asignaciones de IPv4 están limitadas a un barra 22 ninguna asignación a entidades nuevas se puede realizar de más de un barra 22 la mínima asignación sigue siendo un barra 24 para una organización que lo justifique bueno hay estadísticas que miden el agotamiento de IPv4 se puede ver en la página de LACNIC una de las más importantes es que actualmente desde el pool original de 5 millones de IPs que se empezó a utilizar en 2017 solamente quedan 63.000 direcciones IPv4 libres disponibles para ser asignadas estas direcciones pertenecen al espacio de recursos revocados y devueltos que alguna vez pertenecieron a otra organización este espacio se empezó a entregar en el momento en el que LACNIC dejó de tener direcciones IPs asignadas por la IANA que nunca habían sido utilizadas y comenzó a asignar el espacio que había recuperado de otras organizaciones ya sea porque hubieran dejado de ser miembros hubieran sido revocados por el proceso de recuperación y bueno y son reasignadas para el uso bueno en la gráfica se puede ver la distribución de las IPs totales en azul claro están los usuarios finales que son bancos entidades de gobierno universidades empresas que lo usan para su propia infraestructura y en azul oscuro que es la mayor parte del espacio son asignaciones a proveedores de servicio y SPs que brindan subasignaciones de bloques a sus usuarios quedan dos partes de la gráfica de torta que es el 11% actualmente está disponible para asignaciones es lo mismo que este total de IPs disponibles para asignación y este bloque amarillo son un bloque disponible pero reservado solamente para infraestructura crítica como puede ser un IXP un NAP organizaciones que se dedican a la infraestructura y la seguridad interna que son consideradas por LACNIC críticas y solamente se les puede asignar a esas organizaciones de ese espacio reservado hay por supuesto muchas estadísticas y más información disponibles en la página de LACNIC está disponible acá al link por si ven la presentación luego del video en esta gráfica se quiere representar la progresión de las IPs disponibles en el área de LACNIC durante los últimos dos años se ve que a principios de 2019 teníamos aproximadamente 3 millones de direcciones y a medida que se han ido asignando obviamente el espacio va bajando hasta ahora mismo esta gráfica es bastante reciente y también está la página de LACNIC se va actualizando con los datos más nuevos y al final donde se corta con el cero tenemos una fecha más o menos estimada de cuando se espera que se acabe todas las direcciones incluido el espacio devuelto y revocado que es el 27 de septiembre esta es una fecha tentativa pero si tenemos bastante seguridad de que se va a acabar en la segunda parte de 2020 o sea esto abarca entre agosto y noviembre la fecha va a depender de la cantidad de solicitudes iniciales que tengamos y una cantidad de factores que hacen que varíe la cantidad de espacio asignado bueno aquí en esta gráfica simplemente se listan las cantidades de asignaciones no importa el tamaño del bloque que se asigna sino cuántas personas solicitaron y completaron exitosamente el proceso de solicitud se listan por cuatrimestre y bueno si bien tiene algunas subidas y bajadas la tendencia general es hacia arriba hacia aumento de las asignaciones y si se fijan en el último cuatrimestre que es el Q1 de 2020 tenemos el mayor número de asignaciones de IPv6 bueno en la historia del ACNIC desde que comenzamos a medir las asignaciones de IPv6 esta gráfica también está disponible en la página en la URL que está acá abajo bueno este gráfico lista todos los países de la región con IPv6 y más o menos representa la distribución de IPv6 por países si no me acuerdo mal Carlos mencionó que si bien Uruguay que no sé si lo ven está acá que no aparece prácticamente tiene casi el mismo grado de adopción de IPv6 porcentual que Brasil sin embargo en comparación el número de asignaciones es muy distinto o sea si bien para Uruguay 29 asignaciones puede ser 35% del tráfico para Brasil significa muchas más asignaciones bueno después de Brasil está Argentina que está segundo en los países con mayores asignaciones Colombia y México después Chile Ecuador y bueno y los demás países están casi todos los países de la región listados son todos los que tienen por lo menos alguna asignación de IPv6 bueno respecto al proceso de solicitud lo primero que tiene que hacer un usuario nuevo es ir a nuestra plataforma de gestión la plataforma de gestión se llama Milagnic el link para crearse un usuario es este y lo primero que verían sería el formulario de creación de un usuario una vez que completan el formulario tienen una pestaña más de dirección y completan el registro una vez que si ya tienen el usuario o si lo terminan de crear ya pueden ingresar una solicitud para ingresar la solicitud tienen la url del sistema de solicitudes que es nuestro formulario en línea para solicitar IPs se autentican con su usuario y su contraseña y bueno ahora les explico cómo hacen para llenar la solicitud lo primero es bueno depende de si ya alguna vez solicitaron con LACNIC tienen que seleccionar la organización del listado ya a sus usuarios se le asocian todas las organizaciones de las que son contacto si no pueden siempre elegir la opción de crear la organización ingresar los datos y seleccionar el formulario ahora les voy a detallar la información que se precisa para hacer esto hay cuatro perdón seis datos muy importantes que son en el país el nombre de la organización que es el nombre legal el tipo de la organización que este sin duda es el más importante que tengan en cuenta tienen solo dos opciones que son proveedor o usuario final como dije LACNIC considera usuarios finales a las empresas como bancos entidades de gobierno universidades que usan los recursos para su propia infraestructura en cambio el proveedor o ISP tiene como objetivo de la solicitud luego de implementarlo subasignar a otros usuarios en su infraestructura o sea que recibe la asignación de IP y después la va subasignando a sus usuarios eso lo tienen que decidir cuando ingresan el tipo de organización luego completan con el teléfono está separado en varias partes código de área código telefónico del país y el teléfono y la extensión en sí dirección que también tiene varios campos la calle el número de puertas complemento como para tener más detalles y también la ciudad y por último la página web que si bien es oficial nos proporciona una buena idea de los servicios que ofrece la organización y bueno facilita bastante el proceso de análisis respecto al formulario de solicitud una vez que ingresan con la organización ya sea seleccionándola o creándola pueden seleccionar diferentes tipos de solicitudes igual que en la parte de creación van a tener que saber si su empresa se clasifica como un ISP o como un usuario final luego de saber eso pueden la opción de ingresar el formulario IPv6 como ISP o como usuario final y en la fase actual en la que todavía queda IPv4 pueden solicitar IPv4 como ISP o como usuario final se ingresa un formulario por cada recurso o sea que si quieren solicitar ambos van a tener que completar dos formularios bueno por último el formulario de IPv6 tiene varias partes tienen el contacto de la organización que es la persona que va a realizar el análisis que va a estar encargada de recibir los contactos bueno la fecha de despliegue que es simplemente un estimado pero es una proyección de cuando planean implementar el direccionamiento el plan de utilización es la forma en la que van a asignar a sus clientes en caso de que sea un ISP pero también es la forma para el usuario final es la forma en la que van a asignar a sus clientes internos o a sus servicios o de qué manera van a entregar las direcciones el plan de asignación es básicamente el tipo el prefijo exacto que van a asignar y luego el prefijo de rango IP es la máscara del prefijo que van a solicitar para el caso de ISP un barra 32 es el mínimo por otro lado para el usuario final un barra 48 es el mínimo tiene que completarlo según el tipo de organización que sea lo último es la parte del proveedor lo último obligatorio tienen que ingresar información de su proveedor de tráfico de internet y como información adicional pueden ingresar un texto y adjuntar información o PDFs o cualquier dato que sea de utilidad bueno respecto a la cuota de membresía el costo de solicitar IPs con LACNIC para el usuario final va a ser la categoría más baja que va desde un barra 48 hasta un barra 32 tiene un costo de 2.500 dólares que le sirven como son el costo de solicitud incluyen también el primer año de membresía luego del primer año la renovación es de 600 dólares las organizaciones sin fines de lucro usuarios finales pueden calificar para un descuento del 50% eso se ve durante el análisis luego los proveedores de servicio tienen solamente las primeras tres categorías las más inferiores que son nano y micro que cada una tiene 600 dólares de solicitud de costo de solicitud y mil dólares de costo de solicitud respectivamente y la misma renovación anual estas dos categorías solamente se pueden acceder si solicitan IPv4 necesariamente tienen que solicitar IPv4 para acceder a una o la otra y cuál de ellas accedan va a depender del bloque solicitado si solicitan solamente IPv6 el costo de solicitud es de 2100 dólares y la renovación anual es de 2100 dólares como dije la asignación mínima de IPv6 es un barra 32 bueno la información de las otras categorías y más en detalle de cuánto cuesta renovar las IPs está en la url que está debajo copiada la presentación está subida en la página por si quieren consultar la información y bueno quedo a disposición para preguntas excelente gracias Lorenzo tenemos una pregunta mira nos está consultando Carlos Gutiérrez que es Bull Juiz bien este en para el que no lo vio este en una de las slides en la parte de formularios aparecía solicitud de Bull Juiz el Bull Juiz es una versión de el juiz que ofrece el ACNI pero en formato de texto con todas las con todas las entradas es una herramienta que utilizan algunas empresas de investigación como universidades o entidades de seguridad informática para consultar los registros del ACNI esta solicitud como las otras que detallé tiene un análisis previo para poder ver si la organización realmente necesita de esta herramienta bien gracias por la pregunta gracias a vos por la respuesta Lorenzo mira Rodney nos dice actualmente tengo una organización en el sector gobierno con menos de 300 usuarios y 4 sedes en distintos departamentos del país es recomendable solicitar al mismo LACNIC IP versión 6 o a un proveedor ISP local con respecto al costo porque es más costoso la solicitud para usuarios dice con respecto al costo porque es más costosa la solicitud para usuario final bien correcto bueno en el caso de una entidad muy pequeña que no pueda justificar el costo de solicitud puede ser más viable económicamente sin embargo yo recomendaría que solicitaras con LACNIC por el tipo de servicio que vas a poder prestar una organización con bloques propios independientemente del proveedor que tenga va a poder dar servicio y mantener las asignaciones que tenga en cambio si tu ISP en algún momento te da problemas y te quieres cambiar vas a tener vas a tener que usar las direcciones de otro ISP hacer la remuneración en fin si tiene sentido para ustedes por el costo entonces sí pero tiene bastantes ventajas solicitar con LACNIC y tener sus propias direcciones también hay que tener eso en cuenta bueno Lorenzo vamos con la última pregunta dice Juan buen día ¿es posible pagar varios años de renovación con la adquisición del prefijo o se deben pagar año por año? bien bueno la cuota de renovación se emite 65 días antes de la fecha de aniversario la fecha de aniversario es cuando te asignamos las IPs entonces lo máximo que se podría adelantar el pago serían cuando se te emite la factura de renovación y pagarla en ese momento adicional a eso si vos pagas antes del vencimiento tenés un descuento del 5% si llegaras a pagar más entonces ese saldo te quedaría a favor pero solo se descuenta se toma como pagado el año vigente solo se puede pagar un año por vez bueno bueno y ya estamos terminando ya con el tiempo pasadísimo pero acá hay una pregunta de Alexander que es muy corto igual la pregunta que está ahora que dice Alexander ¿el costo de adquirir IPv4 e IPv6 es el mismo? bien yo detallé en mi presentación dos categorías que son nano y micro en este caso para el ISP si solicitara IPv4 le vamos a pedir que solicite IPv6 en conjunto no tiene costo adicional para el caso del usuario final también si solicita solo IPv6 o si solicita IPv4 o IPv6 tiene el mismo costo el único caso en el que tendría más costo una y no la otra es en el caso del ISP si vos solicitas solo IPv6 entonces vas directamente a la categoría small que de las tres que mostré es la más alta entonces para maximizar para reducir costos es conveniente solicitar IPv4 e IPv6 en conjunto si sos ISP si sos usuario final es lo mismo tiene el mismo costo Muchísimas gracias Lorenzo gracias por tu presentación gracias por responder las preguntas entonces esta fue la última presentación de la actividad que teníamos planificada por el IPv6 voy a hacer un pequeño cierre quiero darles las gracias a todos los expositores no solo por su tiempo también por la claridad y la riqueza de las presentaciones le pedimos disculpas si hubo problemas técnicos en la traducción o en la transcripción recuerden que estamos iniciando con este servicio para poder acercarnos mejor a toda la comunidad de la región vamos a ir mejorando actividad en actividad les cuento además gratamente que hemos sido más de 200 personas conectadas a este webinar y que quedará todo el material que ustedes vieron durante la actividad tanto las presentaciones como la grabación del webinar quedará todo subido a la web del evento recuerden que es en la web de Langnic barra IPv6day bueno eso es todo lo que quería comentarles nada más darles las gracias por haber permanecido conectados y escuchando lo que teníamos para contarles así que sin nada más que decir nuevamente gracias a todos gracias